Carolina Rack nos va a comentar cómo surge este Festival de Poesía en la Escuela, que es la educación estética número uno. El Festival de Poesía en la Escuela en realidad no surge en Suárez, sino que surge en un primer momento en Capital Federal, Irán-Buenos Aires, a cargo de dos poetas y dos gestoras culturales, que es Alejandra Correa y Marisa Negri. Ellas fueron las primeras que adoptaron esta idea de invitar poetas y llevarlos a las escuelas. Después de repetir el Festival en Capital, Irán-Buenos Aires, propusieron este año extenderlo a todo el país. Esta es la primera experiencia que tenemos de poesía en la escuela en Suárez. La primera que estamos seguros que vamos a repetir el año que viene. ¿Y a cargo de quién estuvo? Estuvo a cargo de quienes trabajamos acá en la escuela. Me ayudó yo, Verónica Kenick, que es la profesora de Plástica Tridimensional de la Escuela de Estética. Trabajamos en conjunto, digamos, en la escuela. ¿Y quién se acercó? ¿Alumnos de la escuela? Sí, bueno, participaron alumnos de la escuela, del ciclo regular y de los talleres. Participaron alumnos del Profesorado de Lengua y Literatura, que funciona en el Instituto 48. También alumnos del Profesorado de Educación Primaria, también del Instituto 48, que colaboró en el festival. ¿En qué consistía? Estuve escuchando en el momento del cierre, que era todo como una fusión de lo que es literatura, arte. Esa fue la propuesta final. Iniciamos con la lectura de dos poetas, que vinieron de Bahía Blanca, Omar Yauvier y Alfosín Abrión, que fue una lectura de su propia obra y también de poetas referentes. Esta era la invitación para ellos. Continuó con algunas performances de Gary Vásquez. Y después, este taller literario, que consistía en producir textos poéticos breves. Coplas, limericks, haikus y piropos. Como cierre, lo que hicimos fue montar ese texto sobre unos pájaros, que elaboraron los alumnos de la escuela de estética con material de desecho, ¿no? Material que se puede reciclar. ¿Los chicos que concurrieron a esta jornada literaria en la tarde tuvieron algún tipo de formación acerca de cómo, por ejemplo, elaborar un piropo o algo, o es previo? Sí, en algunos casos era previo, porque los alumnos que vienen a la escuela de estética, digamos, experimentan con estos géneros a diario. Pero bueno, en algunos casos hubo, porque también participaron algunos docentes de nivel superior, hubo quienes eran la primera vez que experimentaban con estos géneros. Así que, de las dos cosas hubo. ¿Tanto el público como ustedes, los organizadores conformes? Sí, sí, estamos contentos, porque la gente se fue con un poema, se fue con una sonrisa, y eso es suficiente. Además, darle este protagonismo a la poesía dentro de una institución educativa me parece que siempre es un buen resultado. Que en el fondo era esa la consigna y que la gente lo entendiera. Sí, y además hubo mucha participación de la gente de la comunidad de Suárez, así que estamos contentos por eso también. Gracias. 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 Gracias.